Ahí estamos. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Bien! Yo digo, ¿qué hago ahora? Corro y lloro un poco. No, pero bueno. ¿Sabes cuándo fue la última vez que estuve en la televisión abierta? En el 2003. ¿2003? Es increíble todo el tiempo que pasó. En el 2003 hicimos la primera denuncia de corrupción del gobierno de Kirchner. Era en aquel momento González Gaviola, en el PAMI. El gobierno lo negó, por supuesto. Era nuevito, pero las costumbres eran parecidas. Dijo que había oscuros intereses. Igual que ahora. Y nos dieron una patada en el culo. Al poco tiempo lo sacaron a González Gaviola. Después que habían desmentido todo. Y pusieron, ¿se acuerdan? A Graciela Ocaña, en el PAMI. Mi relación con la tele fue siempre totalmente delirante y esquizofrénica. Tengo 11 Martín Fierros, 2 Conex, algunos Clarín, de antes, que fuera la Corpo. Un montón de perfil, no sé cuánto broadcasting. Y nos rajaron tres veces, tres veces. Es muy loco, porque la misma industria que me premia, me saca. Hacen una cena, te llevan al Sheraton, te dicen, fuiste el mejor, pero te vamos a dar una patada en el culo porque no nos conviene que hables. Eso es, en breve, la historia de mi vida. Bueno, la cuestión que pasaron nueve años, y no quiero hacer como Nico, cuando volvió a la tele, que hizo un tape en su estancia en España, porque le fue horrible. Le fue horrible con eso. Pero quiero que veamos un segundo, ¿qué pasaba en 2003? ¿Qué pasaba en 2003? No es hace tanto, ¿eh? Envejecimos todos 25 años, pero no es hace tanto. En 2003, Aníbal Fernández, por ejemplo, todavía no citaba a Jauretche. Citaba a Dualde. En 2003, Néstor cenaba con Mañeto en Olivos. Mirá. Ahora le quieren hacer lavar los platos. En 2003 decían, la culpa de todo es de Menem. Ahora Menem vota con ellos en el Congreso. Y no lo pidieron, pero si se lo piden, incluso él se declara culpable también. O sea, va a ser lo que sea necesario. En 2003, Amado Vudú era un liberal desconocido y ahora es un K que dice que no conoce a nadie. 2003, hace un siglo, ¿no? Ahora, algunas cosas están igual. Por ejemplo, en 2003 Moyano era opositor. Ahora también. Y bueno, obviamente, en estos años bajó muchísimo la pobreza, ¿no? Sobre todo la pobreza de las Arobaes, de Electroingeniería, de Ricardo Jaime, de Julio De Vido. Estamos repartiendo. Vamos a ir repartiendo de a poco. Empezamos por acá porque eran los que nos quedaban a mano. Pero bueno, vamos repartiendo. Bueno, esta noche vamos a hablar de Vudú. Porque el caso sigue, ¿eh? Aún cuando quizás se ha interrumpido por la guerra con España, el caso sigue. Vudú hizo lo mismo que dicen los yanquis. Los yanquis tienen una frase que dice cómo esconder un elefante. Alrededor de una manada de elefantes. Es la mejor manera de esconder un elefante. Y bueno, eso hizo Vudú. Para tapar su propio delito, prendió el ventilador. Entonces se lo cargó a Riggi, al procurador. Denunció a Gaby, el de la bolsa. Y le pegó una en el tobillo a Scioli. Que Vudú le haya ganado a Riggi muestra que, por lo menos en el gobierno, motoneta mata trayectoria. O sea, es raro eso. Porque el gobierno vive hablando de Cámpora todo el día. Y rajó al único tipo, al único tipo que estuvo en el gabinete de Cámpora. Que es Riggi. Y lo rajó para defender a un Diyoka y de Sobremonte. Que viene de la UCD. Es raro, ¿no? Es como si hubieran sacado a Perón para defender al Sogaray. Perdón, ¿eso no pasó antes? Entonces es que yo... ¿Dónde qué carajo pasó que pusieron al Sogaray? Bueno. En ese momento todos dijeron... Yo no pongo las manos en el fuego por Vudú, ¿eh? Lo cual para mí era espantoso porque yo decía, por favor, mientanme. O sea, aunque sea mentíme. Decime que poné las manos en el fuego porque yo me tengo que seguir levantando para laburar. Digamos, tengo que creer en algo, ¿me entendés? Pero no, todos se hacían los boludos porque saben que Vudú es culpable. Después se fueron quemando de a uno. Fue gracioso porque los de 678 no sabían de qué acusar a Riggi. A Riggi, justo. Habían estado hablando bien del camponismo toda la vida y ahora de golpe lo habían echado a Riggi. Entonces, ¿sabés qué hicieron? Repitieron las palabras corpo y monopolio hasta que terminó el programa. Dime, ¿agás un programa así? Corpo, 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 monopolio, 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 corpo, 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 corpo. Che, vamos a la tanda. Corpo, 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 corpo. Después, todos se encolumnaron atrás de Vudú. Obviamente hubo órdenes para que eso pasara. Nunca entró tanta gente en el asiento atrás de una moto. Pero bueno, la cuestión es que el discurso de Amado logró su efecto porque embarró la cancha y metió más personajes que en una pelea de Santiago Valle y Carmen Barbieri. Y encima apareció un tal reposo, lo ubican a reposo que es el que el gobierno propone como procurador. El procurador es el jefe de los fiscales. Los fiscales representan al Estado. Cuando ustedes ve que en la serie Yankees el pueblo acusa a, bueno, reposo sería el pueblo, ¿ok? O sea, nosotros. Bueno, reposo es un hiper, recontra, ultramilitante K. Mal. Si ustedes vieron los tweets de reposo que se publicaron en los diarios, eran increíbles. Quiero Amado. Era una cosa increíble. Increíble. O sea, re independiente reposo. O sea, es algo así como nombrar a Barrera en la Secretaría de la Mujer. Mientras el gobierno arrincona al juez Rafecas y al fiscal Rígolo, acusándolos más o menos de traición a la patria, están haciendo todo lo posible por quitarles la causa, quizá no lo logren, espero que no lo logren. Por lo menos no hay, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, y vamos a hablar de eso en el programa, circunstancias objetivas que le permitan quitarles la causa, porque si todo esto termina en hoyar videos, cerremos y vamos, no. Por lo menos parece que la causa va a seguir en ellos. Solo para tranquilizarlos, les cuento que mientras tanto se viene la guerra con España. Por YPF. A ver, quiero aclarar esto con el tema de YPF, porque para mí es importante. Yo estoy de acuerdo con que YPF sea nacional. A mí me parece bien que el petróleo sea argentino. El que no estaba de acuerdo era Néstor. Porque Néstor apoyó la privatización en la época de Menem y hizo lobby a favor de la privatización. Después le regalaron una parte de YPF a Eskenazi. ¿Ustedes saben cómo compró YPF Eskenazi? Es increíble la historia de Eskenazi. Eskenazi compró YPF con las ganancias de YPF. ¿No está buenísimo? Yo así compro Coca-Cola, ¿me entendés? Te voy a vender Coca-Cola. Dale, ¿cuánto sale? 6.000 millones. ¿Cómo te lo garpo? Con las ganancias de Coca-Cola. Todo bien. ¿Cuánto tengo que poner? Nada. No estoy jodiendo, les juro que esto es así. Compró YPF con las ganancias de YPF. Yo siempre me pregunté si Eskenazi la habrá comprado solo YPF o habrá tenido algún socio oculto. Del sur. Que miraba medio raro. Ceseoso. Boludeces mías. No se sabe. Pero se la dieron así. La cuestión es que ahora se pelean con Eskenazi. Vamos a ver notas de archivos sobre eso porque hace 15 minutos, Cristina, hablaba bien de Eskenazi y lo felicitaba por todo el petróleo que sacaban. Hace hoy, hace un rato, hace un rato. Hace un año, un año. Ahora es un delirio. Bueno, le quieren comprar Eskenazi lo que le regalaron. Para Eskenazi es un negocio de puta madre porque nunca puso nada. Se llevó la guita en el medio y ahora se la quieren comprar. Yo digo, si Eskenazi no funcionó, ¿por qué no probamos con María Francín? Bueno, la cuestión es que el momento, es este el momento mayor tensión con España desde la época del 78 cuando le afanaron la capa a la regla de Sofía, ¿se acuerdan? Y lo peor de todo es que sinceramente no tienen la más puta idea de qué quieren hacer. No lo saben. Y eso es lo más loco del asunto. Porque si hubiera un proyecto sobre YPF estaría, bueno, puede estar o no equivocado. Pero YPF es la empresa más grande del país. No puede no haber un proyecto. Y sin embargo, no lo hay. No lo hay. El otro día hicieron un globo de ensayo, tiraron información trucha a los medios. Nosotros nos la comimos como los mejores. La dimos pensando que era cierta. Después pedimos disculpas. Yo siempre creo que si uno se equivoca es mejor decirlo. Porque eso es lo que te hace creíble. Decir que te equivocaste cuando te equivocaste. Y chau. Digo, cualquiera puede equivocarse. Y tampoco era eso. Tampoco era ese proyecto que se conoció. No se sabe. Realmente no tienen idea. No saben si se van a nacionalizar todas. Se van a convertir en Chávez. Si van a hacer una empresa mixta con socios K. No se sabe si le van a dar una parte a las provincias. Nadie sabe. Dos temas más. Antes de empezar este programa de hoy. Vieron que tenemos una compañerita nueva en el canal. Florencia Peña. Bueno, Florencia parece que dijo en varios reportajes que no va a abandonar su postura militante. Va a salir en el bailando con una remera que dice, Pachá no miente. Y una última cosa. Yo llego a un lugar y siempre gano amigos. Es una cosa que... De toda la vida. Estamos Dave Carnegie y yo ganando amigos. Bueno, esta semana habló Videla. Lo habrán leído. Y Videla dijo suelto de cuerpo que la dictadura mató a 7 u 8 mil personas. Es increíble. Aparte, a mí me asombraba y me parecía terrible la vaguedad. 7 u 8 mil. Da igual. 9 mil, 5 mil, 2 mil. Da igual. Es una locura total. Hay gente que está en contra de que Videla hable. Yo realmente creo que no está mal saber qué piensan estos tipos siniestros. Porque está bien dejar que se muestren. O sea, dejar que veamos lo que son. Que queden en evidencia su brutalidad. Y ¿saben por qué creo eso? Porque incluso en momentos como este, con la sociedad tan dividida como está hoy, estos hijos de puta sirven para demostrar que por lo menos en algunas cosas estamos todos de acuerdo. Esto se llama PPT. Periodismo para todos. Y todas. Y empieza así. Encima esta gente no pone cortes para que no nos caigan en el zapping. Porque están entregando el 9 de oro en el otro canal. Y tengo que hablar una hora y media corrida. Se me van a tener que bancar. Esto recién empieza. Bien. Vamos a empezar con la apertura. Que es lo que se supone que pasa en un programa. Dura un minuto 33. Mirala y toma atención con la letra. Porque te cuento la historia. Este es un tema de Lily Allen, la cantante inglesa. Que en su momento se hizo respondiendo a declaraciones homofóbicas de un político conservador inglés. El tipo, nada, se había cagado en los gays. Y escribieron este tema. Pero después fue más allá de todo el tema. Se transformó como una especie de himno gay. Pero después fue más allá de eso. Y en realidad es un himno contra los conservadores en general. Y como este es un programa político, buscamos una cortina perfecta para un programa político. Lo que dice la letra es Fuck you. Look inside, look inside your tiny mind. Then look a bit harder, cause we're so uninspired. So sick and tired, of all the hatred you harbor. Fuck you, fuck you, fuck you very, very much. Cause we hate what you do, and we hate your whole crew, so please don't stay in touch. Do you, do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause there's a hole where your soul should be, you're losing control of it. And it's really distasteful. And it's really distasteful. Fuck you, fuck you very, very much. Cause we hate what you do, and we hate your whole crew, so please don't stay in touch. Fuck you, fuck you very, very much. Cause you must don't translate, and it's getting quite late, so please don't stay in touch. And you're losing control of it. And you're losing control of it. That's the song. Before you would text it to me, it was a song that was in a program. It was in a 7-7 headline but it was in a horrible version in Spanish. Horrible. That would say, no be a voice, fuck you, fuck you. And we were like, no, that's one thing. Fuck you, don't have to fuck you. So that's all that is to be a conscience, but we're in it with time. We're in it with time, but we're in it with time. Bien, hay un montón de temas para el programa de hoy, vamos obviamente a hablar del asunto... Ya estoy adentro, si Cristina ya estoy adentro, acaba de empezar Luis Barros, le digo al director Dice que tiró todo al enlazador, pero los otros canales también tiraron todo al enlazador No, nosotros no tiramos nada al enlazador, estamos como siempre Disculpa, bueno, hay un tipo en la tribuna, no lo ponches, hay un tipo en la tribuna, después vemos quién es Vamos a hablar de Vudú, en un rato con Nico Buñazqui, esta historia de Vudú empezó en verdad en una web del Turco Asís Hace ya varios meses, meses más tarde, Nico estuvo laburando en el tema varios, varios tiempos Y logró que la mujer, la ex mujer de Van der Bruele, hablara con nosotros al aire Y fue lo que pasó en el primer programa que hicimos en Radio Mitre, el 6 de febrero Y bueno, ahí es cuando el tema tomó alcance nacional Lo estamos siguiendo porque hay muchísimo para hablar del asunto Vamos a hacer una mini sección que se llama Chicones para niños Los yanquis dirían Chicones para dummies Chicones explicados para todo el mundo Porque yo tengo la sensación de que todo el mundo está confundido con esto Y se hablan solo entre los periodistas de la Nación y los de Clarín contándose cada uno y viendo quién adelanta tal otro tema Entonces quiero explicárselos y lo voy a hablar con la tribuna después en un rato Va a estar acá, en un rato, alguien que hoy está en la etapa de perfil Y que es un testimonio realmente fuerte respecto de lo de Vudú Hay dos cosas fuertes que no se vieron hasta ahora Una es, vas a conocer al verdadero dueño de Chicones ¿Viste que Chicones va a imprimir los billetes de 100 mangos de la Argentina? Bueno, ahora vas a ver quién es el dueño de la fábrica de billetes En un ratito Y después vas a escuchar al hermano de Juanchi Zabaleta Juanchi Zabaleta es el principal operador político de Vudú El principal, la mano derecha de Vudú Bueno, el hermano dice que lo conoce a Bander Bruble Que tiene que ver con lo de Chicones, etcétera, etcétera, etcétera Te lo vamos a explicar en un minuto Vamos a hablar también obviamente de YPF Y hay un tape con todo esto A ver, dale, mándalo ¿Usted se le ha apoyado de OldFound? No ¿A qué se dedica? Gracias, muchas gracias Muchas gracias ¿Qué relación tenés con Vudú? Esta es como para chicos, ¿no? No, no, tipo jacuzzi Igual que se le casas, ¿a dónde? Claro Una botellita de champán Ahí, para acompañar ¿Por qué te llevo a pasear y a conocer el barrio? Dale Tenés la viola Che, una cosa nada personal, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a usar esa remera de clarimiente? No, está buenísima Pero igual la semana que viene voy a sacar otra más positiva A ver Te la muestro TV Pública Mentime que me gusta Quiero también agradecer al ingeniero Eskenazi A su empresa Por creer Los revela Además de patriotas Inteligentes ¿Por qué no hablas nunca de tu viejo? Porque no tengo relación Entonces de lo que no está no podés hablar ¿Ves? Amarillo, amarillo Rojo Amarillo, rojo Rojo ¿Ves cómo lo vas tocando acá? ¿Listo? Besito Guau No había visto el avance Está bueno Va a estar bueno el programa A ver Al final me la voy a pasar hablando yo solo Pero hay un montón de cosas más Después de mí Que no se embolen conmigo Les quiero contar una cosa más Nada más Y todo el mundo quiere que no hable de esto O sea que lo voy a hacer de todas maneras Y no está previsto en el guión El otro día Para que estoy mirando Tengo el cuello salido Ahí está El otro día Empezó una campaña en Twitter Bueno hay varias campañas en mi contra en Twitter Twitter es un microclima ¿No? Yo siempre digo que Twitter es una especie de puerta de baño público A donde todo el mundo cuenta lo que dice Y como es anónimo Les da lo mismo Pero bueno Empezó una campaña en Twitter En algunas radios y demás Que decía Conozca los sueldos de los periodistas Lo que ganan Los millones que ganan los periodistas Y a mí Todos ganan un montón Y a mí me ponen 6.000 mangos El sueldo Ponen La nata es monotributista Obviamente Lo hacen a propósito Por el tema de Van der Brulle Es un monotributista Que va a imprimir billetes Entonces ¿Cuál es su manera de atacarnos? Esta Decir que yo soy monotributista Yo en general trato de no desmentir Esas cosas Porque me parece al pedo Pero Me enché las bolas Y quiero hacer una cosa Anoten mi quit Agarrá un papel Anotá mi quit Mira mi quit es 20 Guión 14 234 966 Guión 4 Va de vuelta 20 14 234 966 Guión 4 Entrar a la FIP Lo puede hacer cualquiera Y fíjate que impuestos pago Lo puede hacer cualquiera De todos los que están mirando Vayan entrando a poco Porque se va a tapar la FIP Ahora con esto Yo nunca fui monotributista Yo pago Bienes personales Mira Mostrar para acá el papel Bienes personales Impuestos personas físicas Regulación de trabajador autónomo Categoría T2 No sé qué carajo Y regulador social Empleador No sé qué Pago muchísima plata Para que esta gente Se lo gaste en putas Y en merca Durante todo el año Y no me importa Porque pago por mi derecho A putear Entonces me parece bien Creo que hay que pagar impuestos Que está bien que lo hagamos Pero no quiero que me corran Con noticias falsas No quiero que me corran Con noticias falsas Ese es mi quit Anotalo Andala a FIP Averigualo que garpo Y no repitan Boludeces que escuchan por ahí Porque no soy No fui monotributista nunca En general He ganado bien He ganado mucho más Que monotributista Y pago como un boludo Muchísimo más Que mucha gente Y lo hago Porque soy consciente De que estoy pagando Por mi derecho a putear Y porque no voy a ser Tan tarado Que me caguen en eso Es lo que pasa muchas veces Cuando se preguntan Che, ¿será cierto Lo que dijo? ¿Saben qué pasa, chicos? Estamos en un momento Hace años En el cual Lo último que podemos hacer Es equivocarnos Nosotros Todo puede pasar Porque también existe el azar Ahora Tengan confianza De que cuando le contamos algo Es porque es así Y porque sabemos Cómo respaldarlo Y porque sabemos Cómo probarlo Y nunca nos vamos a tirar al aire A decir algo De lo que no estamos seguros Hiper Recontrachequeamos todo Porque es lo único que tenemos Lo único que tenemos Es nuestro nombre No tenemos Como Vudú Departamentos O empresas truchas En Caimán O ninguna cosa Tenemos el nombre Entonces lo defendemos O sea, anotaron mi quit Bueno, entre en Canafip Y averigüen Estuvimos en Puerto Madero Ayer Estuvo muy divertido Es solo la presentación Del tema Porque después el tema Va en serio Pero quiero poder hacer Un programa político Con estas cosas Con la cortina de Facio Con Sketch Y aparte con información dura Porque si no Bastante terrible Es la realidad Como para que encima Nos la contemos trágicamente Estuve con Amado Vudú En una limo blanca En Puerto Madero Míralo Jorge ¿Qué haces Amado? No, si voy a ser Pantempruele ¿Qué haces acá? ¿Qué le dice? Me gustaría Ya que estás Y llevarte A recorrer el barrio Vamos Jorge Rock and roll ¿Y eso qué es? ¿El fitito es tuyo? Sí, salí apurado Y bueno Agarré la limo En realidad La verdad es que Te iba a venir a buscar En la Harley ¿Y qué pasó? Pero se me rompió Y el zarpado de Moreno No me habilita a los repuestos Jodete A veces me jodo Tené la viola ¿Estás bien? Sí, está todo bien Hay lugar Esto es como el gobierno Siempre hay lugar ¿Bien? Tengo además La más maravillosa música Esperá Bien 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 Te resistí Pero entrá Chófer Arranquen Nada más Es un día peronista Jorge, ¿eh? Está lindo, ¿no? Muy lindo Muy lindo ¿Te gusta la música? Sí No sé si esta Pero me gusta la música Estos la hicieron bien, ¿eh? Se hicieron amigos míos Che, ¿este no es el Madero Center? Sí, claro Ahí vivo yo Ah ¿Querés bajar? Sí, dale, dale Chófer Stop, please Mirá Justo están los camiones ¿No querés tramitar el pasaporte? El pasaporte Sí Sería un buen momento Para irme a la mierda Y vení que tengo un contacto Bueno, dale Florencio Lo tengo Lo tengo Lo tengo No lo tengo Lo tengo Son lindos, ¿eh? Sí Otro país es posible, Jorge Mirá, Jorge La fuente Sí, mirá el chorro ¿Viste? Bueno, por lo menos Uno viste, ¿eh? Vienen por el agua Mirá, Jorge Mirá, Jorge ¿Qué? Mirá Cuánto champagne, ¿eh? Ya Le tirás dos pizzas Y es un monumento a los 90 Qué nostalgia Nostalgia obsedeísta me da Che, una cosa Nada personal, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a usar esa remera de clarimiente? No, está buenísima Pero igual la semana que viene voy a sacar otra más positiva A ver Te la muestro TV Pública Mentime que me gusta Y acá, este es el departamento que me allanó la agencia de noticias de Rafecas Ah, este es el que alquila, teóricamente, Don Atielo, que tiene bandas de roles Bueno, sí, lo que pasa es que ahora está vacío Me estás jodiendo, es un boludo Se fue y dejó las despensas y el cable de la nombre de él Cuando yo le di el departamento, le dije Nada de canales premium Mirá Canal 7, TBR, 678 Obvio Y sí, obvio ¿Y te dio bola? No, que me va a dar bola Es más, ahora, si veamos, seguro que nos está mirando a nosotros Nah, que nos va a estar mirando a nosotros ¡Bander! ¿Bander? ¿Estás ahí? Che, loco, ya pensé retarda, disculpame, yo me tengo que ir Gracias por haberme mostrado el barrio No, 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 pero esperá, de acá no te vas Tomá No, ¿qué es eso? Una escritura ¿Estás loco? ¿Por qué? Me estás regalando el departamento No, ¿cómo te lo voy a regalar? Lo estoy poniendo a tu nombre, Jorge A Banderbuele no le puedo cargar más nada No puedo Jorge, Jorge, por favor Jorge Chau, amado, gracias, ¿eh? Jorge 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 Ay, ay, ay Arde la ciudad Fue toda una experiencia el otro día la grabación en Madero Ayer, el otro día, digo, fue ayer Yo les juro que la cara de los pobres pibes de seguridad del Madero Center Cuando me vieron pasar a mí con el vudú trucho al lado Los tipos no se podían reír, pobres, porque eran de seguridad Y estaban así Y me miraban serios, ¿viste? Fue realmente increíble Él es Nico Buñaski Es el que come en la radio todo el día sin parar Acá vemos los resultados de esto Una pena de sumo ¿Cómo podemos contar esta historia para gente que no está tan al tanto y que ya se confundió con los nombres, con todo? Mirá, es muy fácil y obviamente muy interesante Chicone Calcográfica, que es la empresa de la que nosotros siempre hablamos Es la imprenta gráfica privada más importante del país La única que puede imprimir billetes en la Argentina Y una de las 14 que puede hacerlo en el mundo Esa empresa hace pocos años quebró por pedido del gobierno El gobierno después Quebró por pedido del gobierno O sea, le debía plata a la FIP y la FIP 59 millones de pesos Pidió la quiebra Eso ya de por sí es raro, ¿no? La FIP en general no pide quiebras Sí, sí, ahí lo que se ve en ese pedido de quiebras Es que había un interés político del gobierno en Chicone Calcográfica Que igualmente Vos me decís que ellos querían que Chicone quebrara para quedarse con ella Todo parece indicar que sí Es raro como vos decís que la FIP pide la quiebra de una empresa Sí, aunque es la única empresa privada del país que puede imprimir billetes Nunca hasta ahora, hasta este gobierno imprimió billetes argentinos Imprimió de otros países pero nunca pesos argentinos Obviamente lo hacía la Casa de la Moneda ¿Qué pasó? Desde que Vudú está en el gobierno Desde que Vudú paradójicamente tiene cada vez más poder La Casa de Moneda perdió poder Fue quedando casi desmantelada o poco desmantelada Y perdió la capacidad de su esencia de imprimir billetes Entonces, ¿qué hace el gobierno? Gracias al impulso de Vudú Obviamente se recuesta en Chicone para imprimir billetes ¿Quién dirige Chicone? Un amigo de Vudú Que reconoce que fue abogado de su socio Que se llama José María Núñez Carmona Se llama Alejandro Vandenbrul Vandenbrul es amigo del socio de Vudú Reconoció ser amigo Hasta pariente Porque el socio de Vudú Núñez Carmona Salió tres años con una prima de Vandenbrul Con una miembro de la familia Vandenbrul Y es amigo también de Vudú Según varias fuentes que reconstruyeron la juventud de ambos en Mar del Plata Se conocen desde la juventud ¿No? Ajá Y entonces le dan Chicone Quiebra Chicone El gobierno no logra entrar en Chicone Entra otra empresa que se llama Volt Que tiene experiencia en el mercado gráfico El gobierno que había pedido la quiebra de Chicone Pide el levantamiento de esa quiebra Que es otra cosa muy extraña A partir de ese momento ¿Cuántas veces se pidió eso en la historia? Muy pocas veces Lo que nunca pasó en la historia Es que un ministro de economía como era Vudú En el 2011 Conteste una nota de la FIP Diciendo que le otorga Chicone O sea Vandenbrul El abogado de su socio Una moratora excepcional Para que paguen Esos 59 millones de pesos Que le debían en 148 cuotas Con 0,5% de interés Es una moratora excepcional Única Y además nunca pasó Y no hay ninguna norma que diga Que el ministro de economía Tiene que firmar una nota como la que dijo Vudú Esto que dice Nico es importante por lo siguiente Uno de los argumentos de Vudú Con respecto a esto Es que ellos tratan de ayudar a las fábricas A que sigan laburando A las fábricas en crisis Sin embargo nunca pasó A ver si nos entendemos Nunca antes pasó Que el ministro de economía Intercediera para la reapertura De una empresa Y que la FIP levantara su propia demanda Nunca antes pasó Esto que parece una pavada administrativa Es muy importante Y si en algún momento Se pide la indagatoria de Vudú Y si en algún momento Lo llegan a procesar Este va a ser uno de los motivos Por los cuales lo procesen Porque nunca antes pasó Es mentira que No queríamos salvar la fuente de trabajo No pasó nunca que la FIP pidiera una quiebra Y después pidiera el levantamiento De la quiebra Al mismo tiempo que la habían pedido Si es una cosa Ahora Ustedes se acordarán Que Che Garay El titular de la FIP Dio una conferencia de prensa Diciendo y mostró el papel Vudú me lo pidió Ahora En realidad es muy hábil Che Garay Porque lo dejó enganchado Es obvio que Vudú se lo pidió Pero él le dijo Yo lo hago Ahora vos poneme el gancho Y ese es el papel Que Che Garay mostró ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa? Un papel que además El propio asesor legal Del ministerio de economía Que se llama Cap de Vila Le dejó por escrito A Vudú Que no tenía por qué firmarlo Porque no hay una norma Que diga Que la FIP y economía Tienen que intercambiar Escritos como eso Así que es una de las pruebas Como vos decís Más importantes que hay en la causa Bueno Lo que pasa con Van der Brolle Es esta historia Van der Brolle Era un monotributista No es como yo Que dice que era monotributista Él era monotributista en serio ¿Cuánto ganó un monotributista? Era monotributista Categoría B La más baja Hasta 15 mil pesos por año Es decir Alrededor de mil pesos Bueno Un tipo que gana 15 mil pesos por año Se hace cargo de una empresa Que va a hacer billetes Por 50 millones de dólares De esto es de lo que estamos hablando Un tipo que gana ¿Cuánto? Decía ganar Al momento de llegar a Chicone Alrededor de 15 mil pesos por año Yo todavía no entiendo En esto Y estaba hablando Con Fuente de la Justicia Hoy, ayer ¿Por qué Vudú niega Conocerlo a Van der Brolle? Porque evidentemente Van der Brolle Era el testaferro de Vudú Pero él hizo una cosa increíble Que es que lo llevó A vivir a su casa Sinceramente Hay que ser boludo Para llevar a vivir Al testaferro a tu casa Pero fue lo que pasó Entonces Se supone que Esta famosa casa que allanaron Estaba ocupada por otro Que nunca vino Que para colmo Se llama Caroso Donatielo Parece que hicieron Un casting de nombre Se supone que Caroso Donatielo Alquila el departamento Donde en verdad Quien vivía Es Van der Brolle Y Caroso Donatielo Según probó la justicia En los últimos En el último año Señor este para usted Muchas gracias Sigo entregando Ya le doy señor Aníbal ¿Qué está entregando? Miren ahí está Hay para todos No sea remolinen Que hay para todos Bueno Caroso Donatielo En el En el contrato de alquiler Callate la boca En el contrato de alquiler Aparentemente lo firmó En ausencia Porque el tipo vive en España Ubicamos a Caroso Donatielo Ahora lo va a saber Estuvo con gente Del programa en Madrid Se supone que ese contrato Lo firmó en ausencia Suponiendo que el contrato exista Porque es bastante probable Que tampoco exista el contrato Y esa es otra de las cosas Que la justicia Está investigando Y si el contrato ya no existe Y el cable lo pagaba Van der Brulle Y la despensa La pagaba Van der Brulle Y hay mails Entre Van der Brulle Y la administración Yo todavía no entiendo Por qué No reconoció que lo conocía Hubiera sido mucho más fácil todo Porque el problema es que ahora Si aparece alguna prueba De que en verdad lo conocía Se le cae todo el argumento Él podría haber dicho Lo conozco Lo intercedí Bueno no lo dijo No lo dijo Negó todo Y parece que encima Hay un montón de fotos públicas De Van der Brulle También no puede agarrar el tiracable También no puede agarrar el tiracable Toma uno para vos también Lo único que me falta es esto Buscó por cipallo Reparte acá el amigo Le vamos a dar a todos Las imprimí yo Acá no hay chicones que vayan Quédense en la tribuna Bueno se entendió O no se entendió un poco De toda esta historia Más o menos se entendió ¿Si? No están perdidos Con los nombres ni nada Bueno Lo que van a ver ahora Es increíble Realmente es increíble ¿Quién es el titular de la empresa? Ustedes dicen El tipo que va a imprimir los billetes Debe ser un millonario Un super empresario Un tipo con contacto Son los billetes De 100 mangos De la Argentina Es un negocio de 50 millones de dólares ¿Quién los imprime? El apoderado de Tierras International Investment Que es la sociedad anónima ¿Cómo se llama la empresa? Tierras International Investment CB CB en mayúscula Bien Ustedes van a ver a Tierras International Investment Esa sociedad controla Esa sociedad controla otra sociedad Que se llama The All Found O controlaba La verdad que había una confusión Ahí en los papeles Controla otra sociedad Que se llama The All Found Que es la que maneja La mayoría de las acciones De Chicón y Calcografía O sea este tipo Es el que controla Schneider Que es la persona que vamos a ver Es el apoderado De Tierras International Investment Que controla The All Found Que controla Chicón Bueno Vos mirá un billete Sacá de tu bolsillo Un billete de 100 mangos Mirálo y mirá esta nota Dale Estamos en la calle Dabble Partido de Almirante Brown Long Shams Vamos a buscar el Schneider El apoderado de The All Found The All Found Es el fondo que maneja Chicón y Calcografía Ahí se van a imprimir Nada más ni nada menos Que los billetes argentinos Carlos Schneider ¿Vivió acá? No, no está ¿No está? ¿Por qué? Lo busco del programa Perismo para Todos De La Nata ¿De La Nata? Sí ¿Y a La Nata qué le hago? ¿Vos sos Schneider? Seguro ya sé Por qué van a preguntar Vos sos piluso Un gusto Un mayor gusto No, no me vi en la mano Nicolás Guiniaschi ¿Cómo te va? Bien Yo no tengo nada Nada Ya sé Por eso Mirá Por eso es interesante Aclararlo Pero estamos en la República No, pará flaco Acá no aclarás nada ¿Quiere que hagamos la nota adentro? No No, no, no No me gusta la filmación No, pero usted ¿Usted es el aporeado de Old Found? La... No ¿A qué se dedica? Soy jubilado Cobro la mínima ¿Y por qué aparece ahí la...? Porque yo firmé por 200 pesos ¿Para recibir el correo acá? Para recibir un correo era No tiene nada que ver con los billetes No sé No conozco a nadie ¿Cuánto cobra de jubilación? 1.600 y moneda ¿Y la alcanza para vivir? No No, me pagan la luz y el gas Y los remedios los saco mensual Mirá donde vivo yo Pasá, no hay pulga No hay rata No hay nada Yo me la rebusco Y tengo grandes amigos Que si yo me quedo como hoy Que ya voy a manguear Me quedo sin plata Entonces voy del amigo Y le digo Dame 100 Pero saben que Schneider Este Schneider Cobró y... Tomá ¿Se siente estafado con esto de haber puesto la firma y aparecer...? No, estafado no Me duele ¿Cuando lo ve a Boudou le cree? No, yo no le quiero nada Ya te dije de antemano Yo no creo Todo es una burla hacia nosotros ¿Y en esta no involucraron ustedes de rebote? Nada que... Pero yo dije Me dicen de psicóloga Y yo le decía Parece un empresario Acá, mirá Tiene su propiedad No, no Ellos están haciendo las máquinas para imprimir Los billetes O sea que usted cobra de jubilación 16 billetes de 100 Sí Supuestamente va a imprimir billetes por 36 millones de dólares 36 millones de dólares Sí, eso es lo que va a imprimir Chicone Usted es apoderado de la sociedad que controla Chicone Más o menos sale 1200 millones de pesos Más o menos Eso es lo que va a imprimir usted Schneider El apoderado de The Old Found ¿Con cuánto se quedan ellos? ¿Listo? Besito ¿Vos ves que yo sabía que este material se había hecho y no lo había visto? Y debo estar tan sorprendido como ustedes Porque es impresionante Es el titular de Old Found ¿Entiende de qué estamos hablando? Este jubilado es el titular de Old Found Le pagaron 200 pesos para que lo hiciera 200 mangos Gana 1600 por mes Si alguien podía pensar que esto es un chiste No, obviamente no es un chiste Esto es algo muy serio Lo que prueba el testimonio de Schneider Es que obviamente Su sociedad anónima La Tierra de International Investment En la que él aparece como apoderado Es trucha De Old Found Que maneja Chicone No es que está floja de papeles Sus papeles son todos truchos Le pagaron 200 pesos A un jubilado que cobra la mínima Para que figure como apoderado De la imprenta privada más importante del país A la que el gobierno contrató Para imprimir los billetes Barros Poné 8 segundos que siguen De un destacado De este jubilado A ver, dale Soy jubilado Cobro la mínima ¿Y por qué aparece ahí? Porque yo firmé por 200 pesos Bien, hay otro personaje Fantasmagórico Al agradador de toda esta historia Que en este caso Es quien firmó Habría firmado Dicen los periodistas Habría firmado El contrato de alquiler Que no se sabe si existe o no Con Vudú De su departamento Donde en verdad Aparentemente vivía Van der Brule Se llama Caroso Donatielo Y es uno de los mejores amigos De Van der Brule Es su socio En la empresa agroibérica De inversiones Y figura Como te decía Como el inquilino oficial De este departamento Que Amado tiene En las torres Riverview Y que fue allanado Por la justicia Lo encontramos en Madrid Donde vive Es nada Es simplemente ver la imagen Porque no nos quiso hablar Entrando a su estudio En la calle Costa Rica 8 Ahí lo tenés Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué vinculación tenés con Vudú? Gracias Muchas gracias Bien No sabemos si agradece a Vudú O al periodista En todo caso Habrá que ver Qué pasa con Caroso Donatielo El padre de Caroso Donatielo Vive en Losario En una entrevista Dijo hace unas semanas atrás Yo no sabía que mi hijo Le alquilaba al vicepresidente Obvio, ¿no? Si uno le alquilaba al vicepresidente ¿Qué le va a andar contando a la familia? Nadie le contaría Che, vieja Le alquilo a... ¿No? Está bien Es lógico que no hablen Hay un gap generacional Entre padres e hijos Quizás sea víctima De esos carosos Donatielo Quien está acá Es Luciana Geuna ¿Cómo le va? Ella firma autógrafos Incluso en la radio O sea que a partir de ahora Va a hacerlo en todos lados Y nos va a contar Puerto Madero Los amigos de Vudú Que viven en Puerto Madero Vamos a hablar en serio De lo que hablamos Medio en broma al principio ¿Qué? Dale, dale ¿Dónde viven Y cuántos salen Los departamentos Que eligieron Vudú Y su círculo íntimo Porque es el círculo íntimo Del vicepresidente Vive a pocas cuadras de él Y se mudaron todos En los últimos tres años Ajá Vamos a empezar Por el primer edificio Que es el más famoso Si se quiere Que son las torres Riverview Exactamente Lo que declara En su declaración jurada Vudú Es que él compró Este departamento En 2008 Sí Este departamento Incluye a cuatro personajes Clares de esta historia Este edificio Es a Vudú Incluye a José María Núñez Carmona Que es su socio Y amigo Incluye a Caroso Donatilo Vamos a esperar Que llegue Torres Riverview Ahí está llegando Ahí estamos Juan Amanso 740 Amado Vudú El vicepresidente Fabián Caroso Donatilo El inquilino El supuesto Alejandro Vandenbruele Una persona Muy importante Y José María Núñez Carmona El mejor amigo Y el socio Del vicepresidente ¿Que viven todos En el mismo edificio? Todos Bueno De alguna manera Hay tres Que por lo menos Pasaron por el de Vudú Ajá Y después Núñez Carmona Vive ocho pisos más abajo Este edificio Tiene como la mayoría De los edificios de Puerto Madero Jardín Solario Una cantidad de amenity Se llama ahora Que los hacen más caros Además del lugar En el que están ubicados Vamos a contar ¿Cuánto pagó El vicepresidente El edificio? El departamento Él dice que lo pagó 673.200 pesos ¿Cuánto salió? Yo llamé A una inmobiliaria ¿Qué es 100.000 dólares? Peso Bueno Un poco más ¿100.000 dólares? 150.000 dólares Me estás jubiendo Él dice que lo pagó eso Se lo compramos ya Amado Por 100.000 dólares Yo compro ese departamento Ahora No lo tengo a la guita Pero se lo compro Yo llamé A una inmobiliaria Que vende ahí Vale muchísimo más Vale por lo menos Cuatro veces más Yo llamé a una inmobiliaria Que vende ahí Le dije ¿Cuánto me sale Si lo tengo que ir a comprar? Me dijo 600.000 dólares Es decir 2.600.000 pesos El alquiler que paga a distancia Si es que lo paga Si es que existe Caroso Donatielo Según la declaración jurada de Vudú Está pagándolo 3.300 pesos por mes Es barato también ¿Saben cuánto sale alquilar? Lo mismo Yo llamé Y dije Me gustaría ir a este departamento ¿Cuánto me sale? 12.000 pesos por mes Más 3.000 despensas Claro Ocho pisos más abajo de Vudú Compró Núñez Carmona Un empresario ascendente Hoy nos enteramos Que blanqueó 7 millones de pesos Solo ante la FIP Por una moratoria O sea que tiene mucho más Que ese dinero Él vive en un departamento Unos pisos más abajo Ese departamento 120 metros cuadrados Igual al de Vudú Lo pagó 600.000 dólares Y se mudó Atrás de su amigo Eligió eso Ahora vamos a pasar A un departamento Que está a dos cuadras Del departamento de Vudú Se llama Torres del Iot Y ahí aparece Una persona De la que no tenemos foto todavía Pero que es un personaje Nuevo de la trama ¿Quién? Se llama Sergio Martínez Otro afortunado Ah, de las tarjetas de crédito Exacto Es un socio minoritario Conta esa historia Muy divertida Es un socio minoritario De Olfán Que estuvo investigado Y preso en Estados Unidos Por una estafa Con tarjeta de crédito O sea que cuando volvió Estaba por lo menos En una situación Incómoda económica Y sin embargo A pesar de esa situación Empezó a crecer Y en el 2009 También atrás de Vudú Se instaló en Puerto Madero Y terminó Como socio minoritario De Olfán La controlante De Chicona Ajá Es socio de jubilado De Piluso Es una trama de empresas rara Él es socio minoritario De Olfán Si él tiene menos guita Que jubilado Tiene menos guita Que jubilado Exactamente Claro Si es socio minoritario Las expensas salen 5 mil pesos Y ese departamento Si lo pagó Si lo compró Le costó 648 mil dólares Bien Vamos al otro Dale Terrazas del Lique Exacto Ahora un personaje clave Del que hoy vamos a hablar bastante Que es la mano Esto es a seis cuadras ¿No es cierto? De su jefe En Terrazas del Lique Vive un personaje muy importante En la historia de Vudú Que es Juanchi Zabaleta Juanchi Zabaleta Secretario administrativo del Senado Y es una persona muy importante Así como Si se quiere Núñez Carmoné Su brazo derecho en los negocios En lo político En lo político Hace poco fue noticia Porque secuestraron a su familia En la casa que él declara En su declaración jurada Él no declara Este departamento de Puerto Mero En el que alquila Y donde también Como cualquiera Podemos ver las imágenes Como cualquiera De estos edificios Son edificios de lujo En este también ¿Sabes quién vivía? ¿Quién nadaba? ¿Quién? Ahí al mediodía A la hora de la siesta Ricardo Jaime Mira Jaime Cuando se iba a dormir la siesta ahí ¿Cuánto declara por su sueldo Se habrá nadado Jaime? Sí ¿Cuánto declara por su sueldo Como funcionario Juanchi Zabaleta? ¿Como funcionario? ¿Puede ganar 10, 15 lucas? Estamos hablando Algo importante Que hay que aclararlo Las declaraciones juradas Son de 2010 Él ahora pasó al Senado Estamos hablando De su cargo En el Ministerio de Economía Que también era importante 19 mil pesos por mes 19 mil El alquiler de un departamento De 89 metros cuadrados Está 12 mil pesos por mes Y las expensas son de 2.200 Ajá Se le va la vida Se le va la vida en esto Después si quieren poner plata Para Juanchi Hacemos una vaquita Al final del programa ¿Eh? Sí El último Y el más importante también En realidad es Madero Center ¿Por qué es importante? Ahí vive Primero porque vive Amado U No, no Pero ahí tiene departamento No sé Dicilo Ella Ella Dos Hay varios Y varias cocheras ¿No? Varias cocheras Departamentos Hay varios personajes Acá también Mi saludo a la Presidenta Que adelantó su viaje De la cumbre hoy Salió antes Yo me imaginé Que quería venir a ver el programa Yo creo No pensé que iba a ser ese esfuerzo Pero bueno Bueno Acá vemos a los cuatro personajes Vudú Cristina Kirchner Eduardo Taratuti La gente no debe saber quién es Es uno de los directores De London Supply Vamos a explicar esto Que también No es fácil de explicar Entre otros aeropuertos De Carafate Y tal ¿Y qué hicieron? En la trama de Chicones Ni me acuerdo En la trama de Chicones Ah, son los que pusieron la guita Pusieron un millón ochocientos mil pesos También para ayudar A The Old Fund A controlar Chicones Después dijeron que Les devolvieron la plata Pero lo concreto Es que Vudú Le alquila su casa A una sociedad Que se llama Searen Que es socia De esta London Supply Dijo que la encontró En un clasificado Que no, no es que Que fue casualidad Que fue casualidad Y a la vez el dueño Me hiciste acordar una cosa Chicones hoy está perdiendo Novecientos mil dólares por mes Sí Novecientos mil dólares por mes Pierde Chicones ¿Vos sabés que nadie sabe Quien los pone? No es raro ¿No? Pregunten O sea, nadie sabe Nadie dice La plata la está poniendo Alguien Nadie sabe Aparece un bolso Con novecientas lucas Todos los meses Con eso los tipos Cubren la pérdida Pero nadie sabe Quien pone Los novecientos lucas De Chicones Tampoco nadie sabe Quien es Chicones Nadie sabe Quien es Chicones Tampoco Pero bueno Quienes son los accionistas Reales Bueno, además del señor Tampoco lo ningune es Apiluso No, no, además del señor Tiene que ver Porque es Apiluso Pobre Apiluso ¿Cuánto le sale a Vudú? Tomemos como parámetro Un departamento de 160 metros cuadrados De Vudú En ese edificio Cuesta tres mil seiscientos dólares Ajá Esto es más o menos Dieciséis mil pesos Y las expensas son de cuatro mil quinientos Todo esto es porque Todos estos edificios Recordemos Tienen además de Mucha seguridad Tienen piscina Ahora vamos a ver Un poco por dentro Cómo es el lugar Donde vive Vudú Pero antes de eso Digamos que Vudú declara En su vacación jurada Dos mil diez Un salario de veintiocho mil pesos O sea que veinte mil Van derecho A la casa que comparte Se queda casi sin nada Vos fijate Con ocho mil pesos es jodido Pero como tiene otras sociedades Con Uñas Carmona Ah, capaz era con eso A lo mejor por ahí Igual no declara mucho dinero en eso Pero a lo mejor año que viene Se ven los beneficios Bien ¿Querés? El otro que estaba ahí Que también es Cristóbal López Que es un empresario Del mundo kirchnerista Si se quiere Que también vive en ese edificio Y también vive el dueño De London Supply No es solo que Vudú La alquila Sino que además El dueño de la empresa Tiene otro departamento ahí Voy a comprar una bolsa de bochoclo Y me voy a ir a la reunión de consorcio Pero ¿por qué no mirás un poco Cómo es por dentro? Ah, ah Porque es muy lindo Vale la pena Eso está buenísimo Conseguimos Hicimos una cámara oculta Y entramos ahí A ver el departamento Vas a ver ahora Cómo es Uno de los departamentos de Cristina Porque es igual Es el del piso de arriba O el de abajo O el del costado Es uno de esos A ver, dale Veámoslo Vos buscabas en 150 metros Cuatro ambientes Viste que hay muchos Que están en 150 Acá te vas a encontrar De repente 370 metros Con cuatro ambientes Claro Y acá No, no Hay microcines Para 39 personas A donde sí se puede ya proyectar algo A una presentación Dentro del trabajo Pero después se puede usar Para eso Bueno Este es un salón Para mí Entra al salón Independiente El salón Es el salón más chico El salón de recepción Y acá todavía tenemos Toda esta parte Dice que viene No hay límite de horario Para que se deshacrón ¿Qué cosas son paneles acústicos Para que veamos Y esto No hay límite de horario No hay límite de horario No hay límite de horario Pero por eso ¿Para qué se le da? No, esto se usa Más a dirámito Lo usan a las mujeres Cuando hacen fiestas Ah O la que cumple 15 O... Sí, 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 sí Para no ser comportamientos O para ir directamente Acá a las fiestas No tener que tener Claro Sí, sí Están todas las máquinas Todas los primeros niveles A sacarse del salón También para realizar ejercicio Sí Mirá que comparta Sí, ya no lo digo Viste, porque es muy difícil Que me diga A ti Interesa caer A la cabeza Es una pelita Una pelita semi-olímpica Esta es como para chicos, ¿no? No, no Tipo jacuzzi Ahí es, para acompañar Ahí pueden entrar las chicas Para el jacuzzi Estamos haciendo un servicio A los televidentes Por si quieren alquilar Un deparante de Puerto Madero Así es el de Cristina Dos tienen, ¿no? Y las dos pelitas Tienen agua climatizada también Imaginate que está subiendo Hola, voy a lo de Cris Sí, subí que está sin llave Esta es la tercera habitación Cuando vean A las dos habitaciones A la mesa Este sería el baño en circo En el dormitorio Ahí también puede llevar Pero menos, mira Porque era Ah, la vista es increíble Acá tiene Baja El cofre La presidencia La caja cortada Se salió todo La presidencia Tiene departamento Acá La presidencia Y acá Tiene un camino Ah, ¿sí? Acá en el cofre El vendedor ya no sabe Con qué hacernos el verso Para que compremos Ahí estamos Mirando el interior De los departamentos De Cristina y Vudú En Puerto Madero Estamos con una comunicación Que se está haciendo Fuera del canal Y quien Quien va a ser protagonista De esa comunicación Lo pidió así Por razones de seguridad Porque fue amenazado Hace unos días Yo me olvidé De contarte algo Cuando hablábamos De lo del quit Y en algún otro programa Lo hablamos más extenso Pero tiene que ver Con el miedo Entonces que Encontramos mucha gente En los últimos meses Que tiene miedo A veces uno se pregunta ¿Miedo a qué? ¿No? A veces Uno cree que Exageran ese miedo Pero encontramos Que el miedo Es algo presente En mucha gente En gente del ambiente En gente no del ambiente Para mí es muy loco Que todo el mundo Me palme el hombro Y me diga Seguí así, seguí así Pero cuando lo llamás No venga nadie Y me parece que el miedo Es algo que habría que perder Yo no sé Para qué va a servir Este programa Pero sinceramente te digo Yo querría Que si para algo sirve Gane quien gane Pierda quien pierda No me importa eso Pero Si para algo Sirve este programa Yo querría Que sirviera Para que perdamos el miedo Para que perdamos el miedo No se puede vivir con miedo No conduce a nada Y aparte siempre el miedo Es peor a la realidad Siempre lo que te imaginas Es peor a lo que puede pasar Por eso es miedo Por eso es tan subjetivo Por eso te paraliza Y después te das cuenta Que nada Era tan terrible Que después de todo Nada Todo pasa Y que Y que a lo mejor Hubiera valido la pena Tener un poco de dignidad Frente a algunas cosas Me gustaría en serio Que pudiéramos juntos Perder el miedo Porque me parece Que nos vendría bien Para la vida Olvídate del programa No te estoy hablando del programa No me importa el programa Nos vendría bien para la vida Que perdiéramos el miedo En general Mauricio Zabaleta Es el hermano De Juanchi Zabaleta Que es mano derecha De Vudú Y secretario administrativo Del Senado ¿Nos estás viendo Mauricio? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal viejo? ¿Cómo estás? Bien Vos decís que Vudú y Van der Lule Son amigos Y que los viste juntos Por lo menos Seis veces ¿Es así? Sí, entre cinco y seis ocasiones ¿En dónde? ANSES Ministerio de Economía En esos lugares ¿Vos qué hacías? ¿Por qué los veías ahí? Algún que otro trabajo Para mi hermano O sea, si bien yo no estaba nombrado En algún momento Requería de mis servicios Y bueno Acudí a darle una mano Para hablar con él ¿Por qué salís a hablar ahora? ¿Te peleaste con tu hermano? En realidad La relación siempre fue complicada Nunca fue continua O sea, hubo muchos problemas familiares Entre todos Los miembros de mi familia Y bueno, hubo interrupciones de vernos Pero bueno, uno siempre apuesta A que la familia esté unida Y bueno, a veces salía bien A veces salía mal Por eso te aclaro Que hubo ciertos tiempos Que no nos vimos ¿No es cierto? Ustedes, Mauricio Tuvieron con tu hermano Una diferencia de Guita ¿Es cierto que él te robó Guita? En realidad hubo un problema Con la venta de la casa Una serie de acusaciones Este... De un calibre bastante complicado De él hacia mi madre En realidad Que fue la que La que vendió la casa Por derecho a venderla Con los pasos que corresponden Este... Y con las personas que correspondan Para hacerlo Un abogado Un escribano Este... Con todo en regla Y... Es bastante triste En realidad Que se preocupara Después de mucho tiempo De cuatro paredes Porque no pasa Por la situación De la casa, Jorge Si no pasa Por una cuestión de... Y me voy un tema Un poco a un tema personal ¿No? De abandono Se viene a acordar A la hora de una casa Y en 14 años No se acordó de su madre Así que me parece Bastante... Está bien Yo no quiero... Deja bastante que desear ¿No? Te imaginas que yo no quiero Meterme en el tema personal Por respeto Y porque aparte No es el tipo de periodismo Que yo hago A mí lo que me importa es Si querés Los vínculos políticos De todo esto Vos veías en estos días A Vudú Y a mucha gente Del gobierno Diciendo Esto es un invento No lo conoce Van der Brühl Esto es mentira Es una operación Bla, 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 bla Y vos sabés que eso No era así Si, tal cual Hubo reuniones En las cuales Ha estado O sea No sé el trasfondo La cantidad de veces Posteriores Pero Como te decía En 5 o 6 ocasiones Se han cruzado Este Pero bueno Lo que digan ellos Quedará en En su conciencia ¿Por qué pensás? Vos sabés que yo Lo hablaba recién Con la gente Acá en la tribuna ¿Por qué será que Vudú Niega conocerlo? Porque me parece Que es bastante fácil Demostrar Que lo conoce Vos dijiste En algún momento Hoy estás en la etapa De perfil Hablaste también Con Clarisma Eso sale mañana Vos dijiste Que hay actos En los cuales Se hizo pública La presencia De Van der Brühl ¿Por qué Vudú La negará? No La verdad Que lo desconozco Yo No sé No puedo respondértelo Me parece innecesario Que Que no lo reconozca Pero bueno Tendrá sus motivos O sea Sinceramente Lo desconozco O sea Yo no lo hubiera negado Pero bueno No soy él La verdad Que no soy él ¿Es cierto Mauricio Que después de haber hablado Con Nico Buñaz Que llamaron a tu casa Y le dijeron a tu mujer ¿Le vamos a separar La cabeza del cuerpo? Que le iban a arrancar La cabeza del cuerpo Este Puntualmente Al celular Si Yo no No tengo teléfono fijo En mi casa Este Pero si Hubo un par De episodios Con ella Y hubo unos cuantos Llamados Hacia mí Antes de lo de perfil O sea Yo quería Plantear también Yo había hablado Con la gente de perfil Como hablé con Nicolás También Y había pedido Cierto tiempo Como para poder organizarme La verdad que Si bien la nota Se publicó Ellos me explicaron Los motivos De tener que publicarla De no poder pararlo Pero Este Hubiera preferido Que no se publicara Este Este fin de semana Pero bueno Ya está ¿Qué va a hacer? Estamos acá No queda otra ¿Por qué decidiste hablar? En realidad es un tema personal Yo se lo dije a Nico A mí El tema Puntual de Vudú Y demás No me interesa O sea Es una cuestión personal Un poco lo que te explicaba Anteriormente Del tema familiar Pero Bueno Es muy verdad Es lo que escuché Es lo que vi Y Tu hermano dice Que no te ve desde el año 99 ¿Es cierto eso? Mirá Mi hermano Por lo que yo Pude leer Dice que No me ve desde el 99 Que no trabajé con él Ni en el municipio Ni en ANSES Ni en Economía Ni en la Secretaría Administrativa Y La verdad que Que bueno No entiendo Por qué contesta eso O sea Yo Me encantaría que Que llamen al municipio de Morón Este A cualquier parte Y traten de De averiguar Si yo no estaba En No, no Nosotros sabemos que estabas ahí Porque Vos te imaginás Mauricio Que cuando fuiste a verlo a Nico Nico se preocupó por averiguar No, no Lo sé, lo sé Lo sé Porque obviamente Podría ser cualquier otra persona Y No, tal cual Tal cual Y o sea que No, sabemos quién sos Por eso estás saliendo al aire De otro modo no saldrías tampoco No, ya sé Ya lo sé Pero No sé La verdad que Me encantaría haberse lo preguntado Me encantaría haber podido hablar con él La verdad que Que solamente me llamó un colaborador de él A quien Estimo mucho Este Pero bueno Ya te digo O sea Me hubiera gustado mucho Este Haberlo hablado con él Y evitar Muchas situaciones molestas Puntualmente Mauricio Te agradezco que Que haya salido al aire Pero más allá de eso Yo hablaba recién del tema del miedo ¿Sabés qué? Te agradezco que lo rompas No, yo te agradezco mucho La verdad A vos Este A Nicolás sobre todo Este Que me dio una mano grande Este Pero Qué sé yo El miedo se tiene Y Pero bueno Como te decía antes Es mi verdad Y Y bueno Para lo que necesites Acá estoy Gracias viejo Mauricio Chabaleta Quien Hablaba Uy no ¿Qué pasó? Urgente Presentarse en diálisis Señor Manata Tengo que hacer diálisis Porque Hay una La realidad me intoxica Y no me la banco más Entonces voy a ir a diálisis Presentarse en diálisis Ya que estoy Todo se hace chivo de peluquería Gracias a la Fundación Favaloro Y a Freserio Ahora voy para allá Turno para diálisis Buen día Buenas ¿Qué tal? No No quieran saber No se lo pregunten a nadie Me vengo a diálisis Ay sí Sin duda Estamos frente a un jugador clave Un distinto Uno de esos Tocados por la varita mágica Que cada domingo Le brinda Sosiego a la gente Gracias Esto es para mí Sí Estos son los nuevos bastos Que nos están fabricando Los amigos de Badoo No, no Vudú Vudú Le ruego Disculpe a mi compañera Es una jugadora sueca Que recién está haciendo Sus primeros minutos No se preocupe En suelo argentino Y todavía No logra hacerse entender Para entrar en el circuito De juego del equipo ¿Qué sos suena vos? Claro Sí Soy sueca Sí Vine a la Argentina Para mejorar el idioma Y estoy aprendiendo Un montón ¿Qué aprendiste? Por ejemplo Cuando un hombre Se quiere la matar A una chica Se dice Chamuyo Chamuyo ¿Está bien? Sí ¿Y qué otra cosa? Y algo más aprendí Y es cuando el gobierno Eventa una historia Para convencer a la gente Ahí se dice Relato Bien Muy bien No quieran saber No le pregunten a nadie Estoy a full Disculpame Hagamos la diaria Y si puede Ahí va 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 Una secta No sabe que me quedo Para siempre Y que es grave La personalidad de Kirchner No podría No incorporar este dato Que me merece juicios Mucho más severos De lo que estoy diciendo Me contengo Porque finalmente Es el expresidente Y uno no puede Zafarse demasiado Con las Pero si no Todo es lo mismo Y yo Entiendo que no es lo mismo Pero la impresión Que me provocó La pobreza Esa claque Infame De diputaduchos Y Y pequeños ministros Y seres Seres tan desagradables Esos alcahuetes Del poder Que se reían Porque él estaba Tomando el pelo Estaba poniéndole aprietos A un movilero Que además Le había hecho Una pregunta Absolutamente pertinente Bueno Esas cosas Son las que Tienen que ver Con la libertad Despierte Despierte Señora Nato Si Ya terminamos La dialisis Ah Ay me encantaría saber Que fue lo que estaba Soñando Durante los últimos Noventa minutos Fue algo Cálido Placentero Agradable Amén Fue raro Fue raro Era como si Estuviera escuchando A alguien Que antes Era otra persona Fue extraño Como pega Esta dialisis Bien Ya lo estás diciendo bien De dialisis Está muy bien Bueno señor Lano Chao Hasta luego Hasta la próxima Arriba este cósmico De que el planeta Viviste Hay de todo en la vida ¿No? A ver Nos quedó Un montón de más Pero un montón de más Tirar afuera Teníamos una hostella YPF De hace 15 minutos Hablando bien Es que nazi No van a ir Porque no hay tiempo Estaba acá Ismael Bermúdez Que nos iba a hablar Del asunto Nos quedó ¿Qué más nos quedó Afuera Tamara? Nos quedó Facebook Ah Facebook Es increíble La relación Van der Rulle Vudú Está en Facebook En Facebook Es tan secreta Que está en Facebook Te lo mostramos En todo caso El domingo que viene Y dos cosas más Nada más Una Un reportaje a Mario Con el que quiero Que te acuestes Y duermas tranquilo Que dura 15 minutos Y que va ahora Al final Y otra Lo que vas a ver ahora Es un avance Del programa que viene Yo no sé Que va a ser Terefero Otro domingo Porque ya hoy Entregó el 9 de oro Pero Fuimos Mira te lo voy a contar Acá a ver Fuimos al hotel De Cristina Kirchner En Calafate Estoy En pijama En la suite Evita Que cuesta 700 dólares Por noche Miralo Hola Estoy En la suite Evita En el hotel De Cristina Kirchner En Calafate El hotel Los Sauces Vas a ver esto Como nunca se vio En la televisión abierta Mira Vení Este hotel se llama Alto Calafate Es una metáfora exacta Del lugar Porque acá se juntan Tres de las familias Más poderosas De Calafate Todo esto Era en tierra fiscales Fueron adjudicadas En forma directa A precios De 7,50 Al metro cuadrado ¿Y cuánto gana esto hoy? Supera los 30 40 dólares Estoy saliendo Estoy saliendo No me toque Acá porque ahí está mi casa Estoy saliendo tranquilo Veníamos a preguntarte Los terrenos fiscales ¿Por qué me tenés que preguntar a mí? Porque nos entregó ¿Hanlás preguntado al intendente Es que está ahora? Pero nos entregó a usted ¿Querés salir acá O querés salir hasta un paga? No Estoy saliendo bien Andá, andá Andá Salud al puto Veníamos a preguntarte No se puede burlar Por favor Lamentablemente No la vamos a poder al jadir La realidad es que La casa se reserva Y se está reservando De hecho de admisión Conmigo Sí Le pregunto por qué No sé, yo Punto De hecho de admisión Y porque ¿Cómo me ve? Terrorista Ladrón No, pero cuénteme Porque no tiene algún motivo Yo quiero que vos me expliques eso solo Y yo me voy Explicame por qué Te reserva De hecho de admisión No, yo no me reservo Digo, yo cumplo órdenes Nada más Soy empleado Bueno, yo te pregunto ¿Quién se reserva De hecho de admisión? A ver, a mí Me baja una orden ¿De quién? No sé Que no tengo el nombre de la persona Simplemente me dan órdenes Como hacer Pero a vos un anónimo Yo te digo ¿Quién me da órdenes? Bueno Yo te pregunto ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu director? Yo tengo un directorio Que no tiene una persona en particular Sino el directorio De mi orden En este caso Es ese Que se reserva De hecho de admisión Te pido mis disculpas Mírenos por la tele Gracias Bueno Si el domingo que viene Si el domingo que viene No estás acá En la tele Con una bolsa de pochoclo Esperando para mirar esto Estás mal de la cabeza Me voy a hablar con Mario En paz Porque es domingo Me quedo a dormir tranquilo Y hay un diálogo Realmente muy lindo Para tener con Mario ¿Quién es ese? Me voy a parar ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? Bien, todo bien Es raro estar en la tele ¿Qué te parece raro? Es un lugar ajeno ¿En serio? Sí, no lo siento Un lugar que digo Uy, qué bueno Que me dé una adrenalina O la cabecita Te empieza a funcionar Y se te cae Un cuarto de idea No ¿Pero cuántos años Estuviste en la tele? Y yo creo que Si contamos Cable a tierra Abadía Yo creo que Veinte años ¿Sí? De veinte y pico de años Y no lo puedes vivir Como algo ajeno Pero me es ajeno También me pasa a veces Con las personas Que yo cuando dejo de ver Las personas como gente Las dejo de ver No las veo nunca más Sí Vos sabés mi relación Con Diego Con Gebel Con Gebel ya hace como Cuatro años que no nos vemos O tres años que no nos vemos No mala relación Ni nada Sí, sí, sí Pero me pasa así Medio como que tacho Más que Escuchame Tenés cuarenta y ocho Casi En julio cuarenta y ocho Vos sabés que yo Las veces que hablamos La otra vez hablamos por teléfono Yo estaba en Calmandú Vos acá Y yo te escucho más grande En serio te digo esto Lo estoy ¿En qué te das cuenta? El otro día por ejemplo Transmití todo un festival de rock Dieciséis horas el martes Dieciséis horas el miércoles Y Pero me daba cuenta Que cuando terminaba El tercer tema de una banda Yo decía Yo me voy O sea yo me iría O sea me estoy acá Porque tengo que estar Y está bien estar acá Y la banda que toca me gusta Pero ya no soporto Por ejemplo Esa cosa de adrenalínica Que te van los conciertos de rock Yo a mí la verdad Que ya no lo siento Me gusta ver Metallica Me gusta Madeleine O sea me siguen gustando Esas cosas Pero me doy cuenta que Bueno que no tengo Esa actitud joven Que a lo mejor Todo el mundo Que vas a un recital Y te quedás Y lo disfrutás Y cantás todas las canciones Yo seguir igual a recital Esa aunque no tengas que jugar Y seguir yendo Sí porque bueno Tengo una de dieciocho Otro Casi de cator Y claro Y a mí me gusta la música A mí el rock me gusta La verdad que lo siento Me agrada Sigo escuchando música A volumen alto Pero es cierto Que uno va Va cambiando Por ejemplo Antes cuando salía Cuando estaba En la otra radio Nos íbamos con el camión A Rosario Había pies tomando cerveza A diez de la mañana No hay más problema Y yo me ponga A tomar cerveza Y el día Lo primero que me hacer Es decir Boludo Estás tomando cerveza A las diez de la mañana Entonces ¿Qué haces Diciéndote estas cosas? ¿Y cuándo te diste cuenta Que empezaste a hacer así? A ver ¿En qué momento Empezaste a envejecer? Yo creo que Cuando vendimos cuatro cabezas Fue Fue una cosa Red de adultos Lo vendimos ¿Vos querías venderlo? Yo tenía que venderlo No me estás respondiendo No Porque en realidad Se sumaban un montón de cosas En donde Cuatro cabezas Estaban empezando A incomodarme un poco La vida ¿Por? Mucha gente ¿Cuánta gente tenían? Y llegamos a tener Casi 680 empleados Ah, muchas A mí se me complicaba Porque A mí me gusta No sé Soy un emprendedor A lo mejor Como lo que estamos haciendo ahora Agarramos un teatro Le ponemos un estudio arriba Vemos como mierda Nosotros mintimos por internet Ya yo necesito eso Y a mí me parece Que la empresa Ya eso a mí no me lo daba ¿Cómo hiciste tantos años La radio de la mañana? ¿Tantos años? ¿Cuándo hiciste? ¿20 años? ¿De cuál es? Si esto hubiese sido El 20 ¿20 años? Sí, 19 años Yo no estuve 20 años Nunca en ningún lugar ¿Cómo hiciste para estar 20 años ahí? Porque Es difícil de explicar A mí me encanta No, yo sé que te gusta Pero me encanta tanto De tal forma Que no falto nunca Y cuando Tengo que faltar Ni siquiera lo escucho Porque me da bronca Que este otro ¿Entendés? Una enfermedad Claro Una cosa Contra retorcida Pero me gusta Me Yo Me siento bien A la mañana en la radio No quedó No quedó nada De rock and pop ¿No? ¿En mí? En todos Mira, como nunca más volví A ver Caiga quien caiga El mismo día que me fui Nunca más volví a escuchar La otra radio Ni la nombre Pero Vos sabés que ahí está A mí siempre me llamó la atención Cuando Nosotros armamos página Hubo tres cosas Que coincidieron Más o menos En los mismos años Lalo Voz Bobby En la rock and pop Nosotros en página Y los hijos de Tato Haciendo el show con el padre Claro Los tres teníamos que ver Y no laburábamos juntos Pero era como que Habíamos visto La realidad Desde algún lugar parecido Y fue una cosa cultural Que pasó durante Lo ves ahora en perspectiva Y marcó una época eso De aquella rock and pop ¿Quedó algo? No No, de esa rock and pop No quedó nada Nada ¿Y cuándo se empezó a En parte me encargué De asesinarla ¿Por qué? Es como decir Página Bueno Hay cosas que tienen Mucha la impronta De algunas personas ¿No? Lalo lo tuvo La combinación Greenbank También lo tenía Después a mí me toca Digamos Cargarme la rock and pop La otra rock and pop Lalo era la mañana Yo era la noche Así Exactamente Éramos vecinos Claro Te entregaba el programa Te venías Apagaba las luces Estaba bueno Hora 25 Claro Hora 25 ¿Cuánto fumás? Dos Dos y pico ¿Ni siquiera te asustaste Con lo último No dejaste de fumar Ni siquiera asustado? No, pero lo que me pasó No fue por el cigarrillo Igual te asusta Ah, no No, no, no Yo en algún momento Dejaré Pero me tiene que caer A mí la ficha de dejar No a todos los demás Bueno ¿Vos no fumaste nunca? Sí, fumé un montón Toneladas Dejé 5 años Y volví hace poco Con algunos cigarrillos Ah, mirá Ay, guachito ¿Por qué volviste? Sí, por eso vino Tanto los cigarrillos Fumate un poco No, no, no No, no No en cámara No en cámara Apología Apología Te juro 31 de diciembre La verdad que estaba muy cargado No estoy haciendo nada que No sé Antes hacía por lo menos Otras locuras Claro O sea, otras cosas Y decía Bueno, es parte de la adrenalina hacerlo Dije Lo más bravo que me parece Que puedo hacer ahora Es fumar Así que bueno A vez en cuando fumo Pero la verdad Estoy pensando todo el tiempo En que lo voy a dejar ¿Te lo prendo? Claro, sí Gracias, Jorge Esto le hace muy mal a ¿Tenés muchos encendedores? Porque los que fuman Tienen muchos encendedores Sí, tengo un montón de los pierdo ¿Perdad, encendedores de este tipo? Anda, carajo No, porque Sí, pero no sé Porque uno vuelve a fumar No, no quiero fumar En serio Era más Casi más televisivo, te diría ¿Tomás alcohol? Si tomo alcohol No, no mucho Pero Porque Apenas siento que estoy No, no me gusta No estar en control Ahora La verdad que no No me gusta perder el control ¿Y te gustó en algún momento? Sí, claro ¿Perder el control totalmente? Digamos que las veces Que lo he perdido No me ha asustado demasiado Y siempre tuve gente Que me ha cuidado Siempre Aún En los desvaríos Más raros Siempre hubo Una gran persona al lado Siempre Y Hubo cosas que a veces Uno piensa Y dice Cuando ves Cómo empiezan a caer Algunos como moscas ¿Te pasó eso? Y a vos también Llega un momento Donde ves que Que decís Bueno Están cayendo Se empieza a morir Claro Alguien está tirando Raid No va a afectar a todos ¿Por qué no hablas Nunca de tu viejo? Porque no tengo relación Entonces De lo que no está No podés hablar ¿Y cuándo hace Que estás peleado? No estoy peleado No lo veo Bueno No es lo mismo ¿Cuándo dejaste de verlo? Y yo hace mucho Porque si mi hijo Tiene 18 Tranquilamente 18 años No nos vemos 19 ¿18 años? Sí Tranquilo ¿Y a tu mamá? No, mi mamá sí lo veo Sí, de hecho No hemos seguido ¿Y qué hace tu viejo? ¿O qué hacía hace 18 años? Diseñaba Diseñaba el industrial Diseñaba máquinas Diseñó Las pizeras Máquinas Es Un tipo muy brillante en eso Muy brillante De hecho Gran parte de De mi histrionismo De La poca cultura que tengo Sí, casi toda Inyectada por él ¿No? A veces me Me encuentro en situaciones O me escucho parecido Yo no me acuerdo Donde leí que Tu hijo te había dicho Si vos te ibas a ir Cuando fuera Y se lo presenté Entonces le dije Bueno Es el momento de ¿Le presentaste a tu mamá? Claro Ah, o sea que fuiste a verlo Sí, sí Hubo un momento Pero duró muy poco No No pudimos mantener demasiado ¿Que volviste a verlo 18 años después Para presentarle a tu hijo? No, cuando mi hijo Ahora mayor A los cinco Un día me plantea Me dice ¿Nosotros no vamos a ser Más de grande? Yo le digo ¿En base a qué? Y me dice Bueno, vos Es lo que haces vos Claro, tenías razón Entiendo que la lógica Es lo que te preguntó Claro, cuando tenía Ahora tenía 18 Tomás En esa época tendría Siete años Ocho años ¿Y qué hiciste? ¿Lo llamaste por teléfono? Yo me vi a mi papá Y le dije Tenemos que juntarnos Para hablar de esto Le conté lo que pasaba Que yo no quería Que esto sea así Porque yo no quiero ser así Y lo fuiste a ver Claro Con él Y después no volviste a verte más Nos vino Vino a casa Nos vimos un tiempo Intentamos Pero hay cosas No se repagan Hay cosas No, claro Después de tantos años Es como debe ser Hay cosas que están O no están No ¿Lo querés? Ah, no es No es pregunta Para la televisión No, sí puede serlo No quiero ser amarillo No, no, no Te estoy preguntando en serio Pero va en lo que te decía Yo creo que uno se tiene que desnudar Hasta No, no, está bien Ahora ya estoy en sleep Está bien, está bien No, no sé Qué sé yo No creo que uno Tenga que querer porque sí Me pasa con los amigos No, no, nadie quiere porque sí ¿Vos querés porque es retribuido? Porque Pero hay mucha relación Incluso parental No, no estoy diciendo que uno se sienta No, sería una Pero tú ves sentirse obligado A querer a alguien Es una boludez No sería real Pero si no quiero Lo hubiese solucionado Si él No No sé, supongo La verdad que Es parte del tachar Este Y bueno A lo mejor no es ni bueno ni malo Ser así No sé para mí Es lo que sos Es lo que soy Sí, sí, sí ¿Y a vos no te pensó eso En la relación con tus pibes? O sea Más allá de esta cosa Puntual ¿No te da miedo Que te pase lo mismo? O que No, porque yo creo que La manejaría distinto Creo Yo intento ser un padre Que está Un Soy un tipo bastante recto Aunque Lo que hago públicamente No lo pareciera Sí, es que parece ¿Sí parece? Sí, claro No soy el amigo De mis hijos Pero intento ser El mejor padre que puedo Y quiero estar Y estoy No hay nada No hay nada Que suplante Esto Pero Para mí ese mundo chico Es fundamental Fundamental Así que yo no voy a ser Como fueron conmigo No, pero Fueron buenos padres De grandes Supongo que Intentaré estar Y si hay que aclarar Lo aclararé Una, dos, diez mil veces Y si hay que cambiar de idea Aunque no esté totalmente de acuerdo Cambiar de idea Porque para mí son fundamentales Fundamentales Fundamentales, Jorge Gracias No, a vos Ah, ¿sabes qué? Hay una cosa más Que yo te quería pedir Claro Hay un espejo ¿Te acuerdas que lo hacía Esto del espejo? El espejo Te iba a decir Mirá, queda un espejo ¿Eh? El espejo Bueno, Jorge Mirate al espejo En tu primer programa No, bueno Si vos A ver Decime qué ves No, estoy más tranquilo Me veo Estoy en un buen momento Te veo bien, Mario Ojalá que te salga Lo que estás haciendo Porque Si no, cagamos Pero Me voy a venir a buscar Entre un montón Sí, me veo con un poco de canas No me molesta No las había visto Tenés un poco de canas Nunca pensé que Uno nunca piensa que va a llegar a los Cuarenta, cincuenta Y Y si es esto Comprás Sí, compro Y Ay, lo veo entusiasmado Estás bien, Riquelme No Eh Soy esto Realmente no No soy ni más ni menos que esto Así como estoy vestido Como me veo Me puedo ver A la cara Tranquilamente Creo que va bien Gracias Sí, nos agradecemos Bueno, estamos Todo bien Yo creo que voy a usar este Bueno ¿Sabes qué? Esto Explícame Porque yo lo único que sé Esto es lo que grabé Como vudú El otro día en una propo Claro, lo vi Te vi Yo soy zurdo, ¿no? Te pusimos para zurdo Sí, mirá No toques ningún botón Sentate, Jorge Este es un juego que diseñamos Porque había para rock En inglés Pero no había en castellano Vos vas a tocar el bajo Sí Lo que tenés que hacer Es que cada vez que Llega abajo Vas a ver como un diapasón De tu instrumento Sí Cada vez que abajo Llega una nota Que sea verde Tenés que tocar La verde Y tac Y bajar Como si tocaras la cuerda Tac ¿Cómo que lo voy a bajar? ¿Ah, de acá? Está clave Hacés así Para arriba, para abajo Vamos a tocar, ¿eh? ¿Estás listo? ¿El verde es el enter? No, yo lo voy a apretar El enter Vamos a cargar Vamos a cargar el tema Favorito Es un homenaje Es un homenaje Vamos a ver que es un homenaje Igual es tu problema No es mío ¿Ves? Yo soy el de este lado Y vos sos el de ese lado Sí, ¿y ahora? Vas a ver que van a empezar A aparecer ¿Vos crees que es afa? Eh, no sé Lo veo difícil, ¿eh? Ahora es personal Estás a las bolas ¿Es personal? Estamos hablando de la canción, claro No, claro, claro Entonces yo voy con el azul Amarillo, azul Amarillo, amarillo Rojo, amarillo Rojo, rojo Verde ¿Lo seguís o no? Rojo Sí ¿Lo tendrías que ir? No, a medida que vas tocando, claro Pero no puedo cambiar de mascar chicle, boludo Pero Pará, pará ¿Podés o no? No, no puedo Pará ¿Qué es lo que no podés? Nada puedo Te es difícil Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero nunca vi esto, boludo Por eso era mesaje Los padres estamos con las guitarras cambiadas Mira, vamos a una cosa Pásame la tuya Tomá No puedo creer que... ¿No te gustan los juegos? No ¿Nunca te gustó ningún juego? Sí, genera por plata Dale ¿Ves? Amarillo, amarillo Rojo Amarillo, rojo Rojo ¿Ves como lo vas tocando acá? ¿Sí o no? Yo estoy siguiendo el de tu lado ¿Lo veo o no? No me entendés, ¿no? Mirá Es sencillo Jorge Gracias, pero ¿Cómo es lo que te llamó? Quedamos así Ok Yo la semana que viene te llamo ¿Crees que hay algo más analógico? Un metegol Un ping-pong El metegol Pero vos juegas con Majura El metegol Claro Él va intentándolo Pasó de todo hoy, ¿no? Pasó de todo Quedó un montón de material afuera Como pasa siempre Ahora ya estamos todos menos excitados Menos nerviosos Un poco más acostumbrados a estar acá Yo les quiero decir Que los veo el domingo que viene Porque si no lo ven Están en pedo Están mal de la cabeza Si me voy a Carafate Al hotel de Cristina Ustedes miran otra cosa Y... En serio Me encantó Que estuvieran acá Me encantó Que estuvieran acá Gracias Chau